Ya saben, pueden descargar la aplicación, obviamente, en todos los... Mavi, trague, trague. La buscan PLX Curso 95.1, la bajan en su Android, en su iPhone y nos escuchan hacia donde estén. Se puso colora. Una patada del pico. Me ahogué, me ahogué. Claro, y también nos pueden escuchar en puraberdad.com.ar y repasar todas las noticias. Esto es lo que no tenía que hacer. Fernando Mínguez. Nada así, señor. ¿Qué es eso? ¿Qué asombo? ¿Qué? ¿Qué? No puede hablar, tiene boca. Señora. Chicos, estamos mal porque aseguran que Luis Miguel está en bancarrota. Uy, Luis Miguel. Luis Miguel está en bancarrota. Está bien repuntado con la serie, ¿qué pasó? Chicos, ¿pero en qué se lo harán? ¿Vieron que se publicó el comercial ese que le entra en un lujoso yate? Ay, sí, qué raro, está en un doble. El pelo, el pelo raro, no tiene falta. Parece que no puede llegar con la factura a fin de mes. Aseguraron que no está en un buen momento económico. Hace algunos días Luis Miguel reapareció en las redes sociales con el comercial, el que parece que lo aceptó porque estaba pasando un mal momento porque tenía los shows vendidos. Es la única explicación. Es la única explicación. Es para Uber Eats, el comercial, donde dice, esta noche voy a cenar fettuccine con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Sí, claro. Si no te alcanza. Mi incondicional amigo. Según trascendió por el comercial, Luis Miguel habría cobrado un millón de dólares. No. ¿En serio? Por decir esto. Sí, Luis Miguel cobró un millón de dólares. Un millón de dólares. Imaginate que hace 15, 20 años atrás cobró un millón de dólares para un evento privado un ratito. Cuando no va a cobrar. Que se venga a Argentina, que acá le va a rendir el dinero. Bueno. Así que no le van a dar bolas a esta pobre tona ahora. Sigue diciendo este artículo que, sin embargo, su actuación en el video no habría logrado calmar su situación económica y los rumores sobre que el sol de México estaría en bancarrota. Aumentaron al conocerse la noticia de la venta de su lujoso yate, que lo tiene que vender porque ya no le alcanza su nivel. ¿Pero qué se quedó con la plata de la serie? Que venda todo y que se quede... Lo que pasa es que se pospuso la serie, pero no fue. Pero la primera serie no fue un éxito, yo no la vi. Sí, pero bueno. Porque para mí Luis Miguel es inimitable. Y la segunda temporada se estuvo a punto de grabar y por el tema del coronavirus se suspendió. ¿Qué se gastó un palo verde este chico? ¿En una noche? Bueno, sí. Dice que respiro mucho perfume. No. Viste que se piden whisky, no sé cuánta plata. Y chicas. Se le baja la prisión. Y toman... A la ciudad van con el whisky. Va a tener que bajar un poquitito. Bueno, para que nos sigamos envidiando, incluso en una situación... Toma, toma. Se trata de la embarcación Sky, la cual adquirió hace siete años por 2.695.000 dólares. ¿Cómo es? Bueno, Elba. Que le habrá dado. Es un número que no viste nunca, Elba. Mavi fue dos veces en la universidad. Vos, Elba. Una. Bueno, en 2016... La embarcación, ¿dónde la tenían? ¿En México? El yate fue confiscado por el gobierno de Estados Unidos, luego de que Luis Miguel no pagara la renta de la Marina de Miami, deuda que rondaba en los 122.000 dólares. Creo que habrán usado ese yate, de papá. El pasado 19 de abril... No es solo tener un yate, tiene que pagar impuestos, mi amor. Bueno, Luis Miguel festejó el cumpleaños número 50 en el yate, incluso había pasado los primeros días del confinamiento de la pandemia dentro de la embarcación, que ahora, ahora tiene que venderla. También me puse a pensar, después del cumpleaños, los señores que limpian el yate, ¿con qué se reencontraron? Y con todo, esas fiestas eran... Tengo una amiga que... O el cumpleaños de mi en día, él mismo. Yo tengo una amiga que trabajaba en el barco de los dueños de Sara, de las tiendas Sara. Sí. Y tenían que limpiar. ¿Sí? Y tenían reglas, no les podían mirar a los ojos. Ah, como los miren. ¿Y qué encontraron? Y tenían que limpiar siempre antes de que se levantaran los dueños. ¿Qué es eso? Y los baños a veces estaban muy complicados. Ah, ¿por qué? En este lugar todo el mundo va como cualquier vómito. Porque hay como un mito de que la gente poderosa no quiere que... Ya están llenos, ¿no? Porque como ya empezamos a decir estas cosas, cosas que nadie más coma, se envuelvan todos los mil... El post, el post cumpleaños de Luis Miguel, el date, no me quiero imaginar lo que ha sido. No, porque dice que la gente exitosa no quiere que lo miren a los ojos porque le chupa la energía a la gente que le mira a los ojos. Luis Miguel es uno. Y mi labio croma. ¿Por qué no me pueden dejar de mirar? No me miren más. En Argentina dicen que hay uno. ¿No te pueden mirar? Está, se lo miran. En Argentina había uno que decían que no. Debería que lo miren a los ojos. Sí, decíelo, se lo vas a decir. Yo no puedo. Marcelo Hugo. No. No. Vos lo mirabas con los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, coge Marcelo Hugo. ¿Por qué? Marcelo Hugo. ¿Qué Marcelo? ¿Qué Marcelo? No. Pasarela. Hugo. ¿No vas a decir? No, está afectando la frita. No, una, a ver. Pero una frita algo. Mirta le da. No, un cantante. Un cantante. Pero son rumores, mitos, capaz. A ver. No tiene fama de mal humor. ¿Está vivo? Axel. No. ¿Vivo? Sí. Porque Axel es fama de mal humor. ¿Cómo estás? Manuelito. ¿Cómo panelista? Como todos los días con él. Insensativo. Se dice. Se dice. Para hacer reír es buena señal. La risa hace bien. Libera.